Y este es un viernes atípico porque contamos con la presencia de un músico destacado de Río Cuarto que ha tenido una importante presencia como solista pero también en grupos emblemáticos. Hace música desde los 12 años. Se llama Sergio Korn y nos está acompañando. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y también contarle a la gente que tu presencia aquí la motiva. Un taller que vas a editar que se llama ¿Cómo hacer mejores canciones? ¿Esta es una propuesta que surge de una intención de responder a alguna demanda en concreto? Sí, el taller se llama, es un taller de producción poética musical y tiene como subtítulo ¿Cómo se hacen las buenas canciones? Sí, la idea es transmitir a quienes participen de este taller ¿Cuáles son los elementos que están presentes siempre, tanto desde lo literario como desde lo musical, en las buenas canciones? Aclarando, digamos que yo le llamo, las buenas canciones son aquellas que nos atraen especialmente más allá de que hayan sido consagradas por un público o elegidas por un jurado en algún concurso, ¿no? Son esas canciones que trascienden y que sin duda podemos identificar como que son buenas, ¿no? Porque nos gustan, porque nos llegan, porque nos tocan. Bueno, ¿qué hay detrás de esas canciones? ¿Y cómo se hace una buena canción? Bueno, vas a tener que hacer el taller justamente. Tenemos que hacer el taller, ¿no? ¿Hay algún adelanto, algún tip? Sí, cómo no. Mira, básicamente hay muchos elementos que están presentes en una buena canción. Por eso te digo, tanto desde lo literario como desde lo musical. Es bastante profundo el tema, ¿no? De ir desentrañando cuáles son esos elementos y qué hacen que esa canción finalmente llegue a un lugar, digamos, de preferencia o de elección entre un público, ¿no? Sin duda, digamos, canciones hay millones. Es más, cualquiera puede hacer una canción, pero una buena canción se caracteriza porque algunos de esos elementos o varios de ellos están presentes. Es un trabajo fino, ¿no? Que demanda quizás hasta una interactividad personalizada con el alumno que decide hacer este taller. La idea es que transmitir, digamos, cuáles son estas características, estos rasgos y después que cada alumno encuentre su propio rumbo creativo. Yo parto de la base de que no hay una fórmula. En todo caso, hay muchísimas fórmulas para hacer canciones, ¿no? Y digamos que esta canción sea una buena canción va a depender de muchos factores, ¿no? De uno solo. Yo te invito a que vengas al taller y, bueno, te vas a enterar de un montón de cuestiones que están presentes en las canciones. ¿Hay algún requisito? ¿Hay que ser músico, tocar algún instrumento, ser cantante para participar de esta propuesta? En principio no, porque si bien está dirigido especialmente a aquellos que ya ejercen este oficio desde la música o desde la poesía, está dirigido a un público en general porque la intención es que, aun aquel o aquella que no ejerce el oficio de músico o de cantautor, pero que sí ama las buenas canciones, yo creo que va a descubrir un universo impensado, ¿no? Y va a tomar conciencia de por qué una canción llega a determinado lugar en el corazón de la gente. Así que está dirigido a público en general, no solamente a los músicos, pero yo creo que quienes más lo van a canalizar positivamente son los músicos, sin duda. ¿Cómo hiciste vos para componer canciones que han quedado, digamos, en la historia de la música, principalmente de Córdoba, no? Estábamos escuchando recién a los cordobeses que han tenido una importante trayectoria y presencia y ha quedado en el colectivo esa música, por su compromiso, por su voz. Bueno, justamente, en lo personal, digamos, cada canción que ha salido, digamos, de mi inspiración o de mi historia, precisamente ha tenido que ver con estas variables o estos rasgos que te estaba mencionando hace un momento, ¿no? Y yo, digamos, hay canciones que tienen, digamos, un punto de partida totalmente diferente a otras. Por eso te vuelvo a repetir y les vuelvo a repetir a la gente que no hay una fórmula, sino que cada canción responde a un determinado momento, a un contexto, a una motivación diferente. Y eso hace, digamos, de que a veces sale la música antes, luego la letra o viceversa, o se van encadenando las dos al mismo tiempo. Y en mi caso, yo nunca decido cómo voy a hacer una canción. Siempre hay un hilo, hay un hilo que es como el origen de la canción y a partir de ahí se van encadenando todas las otras variables que están presentes. ¿Cuál es tu presente artístico? Bueno, actualmente tengo varios proyectos. Siempre como solista me presento en distintos escenarios con un repertorio de canciones propias que es, digamos, el proyecto más de cantautor. Pero últimamente estoy trabajando mucho con un percusionista, baterista de Río Cuarto, que es Marcelo Frankel. Gran músico, conocido, amigo también. Excelente músico y amigo también. Con Marcelo hace ya bastante tiempo que estamos desarrollando un proyecto que ya al día de hoy se llama el dúo Frankel y Korn. Y con Marcelo estamos haciendo dos proyectos diferentes. Uno basado en canciones de María Elena Walsh, destinado a un público más infantil, que se llama El Reino del Revés. Y el otro es un proyecto bastante reciente que se llama Te doy una canción, donde justamente interpretamos esas joyitas, esas perlitas, esas canciones consagradas de distintos autores y autoras del cancionero internacional. Porque hay argentinos, latinoamericanos, tomamos la canción francesa, la canción española. ¿Algún fragmentito así para escuchar de algo que estén haciendo? Mirá, hay canciones de Drexler, de Luis Eduardo Aute, de Joaquín Sabina, de John Manuel Serrat, de Chabuca Granda, de Violeta Parra. O sea que es un abanico. Un material riquísimo, ¿no? Muy rico, muy rico, muy amplio. La verdad que nos ha costado mucho hacer la selección de los temas. El espectáculo contiene alrededor de más de 20 o 30 canciones aproximadamente. ¿Piensan llevarlo a un escenario, no? Acá en Río Cuarto. Sí, sí, ya lo estrenamos este espectáculo durante las vacaciones de invierno en el Teatrino de la Trapalanda, con una muy buena repercusión. Lo cual nos entusiasmó a seguir haciéndolo y ahora lo vamos a presentar el tributo María Elena Walsh este domingo en el Paseo de la Ribera. Vamos a estar ahí haciendo una performance, digamos. ¿En qué horario? A las 20.30, tengo entendido. Vamos a estar, va a haber otros espectáculos. Nosotros vamos a cerrar con este tributo María Elena Walsh y el otro espectáculo que se llama Te doy una canción lo estamos llevando a los bares de la ciudad. ¿Y el próximo cuál va a ser? No sé si se puede nombrar el bar. Y mencionémoslo, ¿dirección? Bueno, el próximo es el 24 de agosto en el Green Bar. Bueno, sí, no hay problema. Bueno, ahí vamos a estar, 24 de agosto. 24 de agosto. Falta muy poquito, qué lindo. El horario, sábado que viene, medianoche suele ser ahí en el Green Bar. Sí, exacto. Bueno, bueno. ¿Y algo que podamos escuchar? ¿Un fragmentito de lo que van a hacer en esa oportunidad? ¿Qué tipo de canciones? No sé, alguna canción de... Lo que quieras. Dale. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasarás haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Bueno, en esta y en otras canciones que hacemos, yo, digamos, las canto, las interpreto en la guitarra. Pero Marcelo me va acompañando con su batería o con su percusión, según el carácter del tema. Y eso, digamos, le da la redondea a la canción. Entonces vamos pasando de una balada, de Serrat, por ejemplo, a un tema de John Lennon, a un balsecito peruano de Chabuca Granda, a un candombe de Jorge Drexler. O sea, que es una mezcla, una mistura de géneros, de estilos, de ritmos. Es muy lindo. Nos gusta mucho, digamos, hacer esto. Quienes tenemos contacto con los músicos de manera directa sabemos que la vida del artista es muy rica, muy variada. En su trayectoria se pueden contar tantas anécdotas, tantas vivencias. Hoy, en la actualidad, en 2019, ¿qué balance podés hacer de toda tu trayectoria artística? Y es un balance altamente positivo. O sea, yo la verdad que no reniego ni me arrepiento de nada de lo que dice. He cometido muchísimos errores, como todo el mundo. Y tal vez mi carrera musical podría haber llegado mucho más allá de lo que está. Pero bueno, son elecciones que uno va tomando en la vida. Y decidí quedarme acá, donde de hecho volví a mi ciudad natal. Y acá estoy muy contento y muy conforme con lo que he hecho y con lo que sigo haciendo todavía. Creo que estoy cumpliendo mi destino, como todo ser humano. Bueno, más de eso no te puedo decir. La misión, como dicen algunos. Yo creo que sí. Creo que, y bueno, y transmitir, digamos, todo lo que he aprendido y todo lo que he experimentado en la vida, poder transmitírselo a los otros, creo que es una de las fases que es la que me toca vivir en esta etapa de mi vida. Sergio, para los que estén interesados en tomar parte del taller, ¿qué tienen que hacer? ¿Empieza en septiembre? Empieza el martes 3 de septiembre. El horario es un poco inusual. Es desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Vamos a ver qué tal resulta para la gente ese horario. Inscribirse en la página de Arte y Cultura de la universidad. El taller es libre y gratuito. Aquellos que tocan algún instrumento, les aconsejo que lo lleven, sí, 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 porque va a ser muy interactivo. La idea es que cada uno también pueda expresar, digamos, lo que ha hecho, lo que sabe, lo que siente en esto de componer canciones o de escribir. Es decir, hay gente que va a ir más atraída hacia lo literario y otros hacia lo musical. Y aquellos que no se dediquen a la música, yo los invito igualmente porque lo que vamos a hacer en primera instancia va a ser analizar canciones conocidas. Ver de qué están hechas lo que te decía el comienzo, ¿no? ¿Cuáles son las variables, los elementos que están presentes en una buena canción? Sergio, para cerrar esta entrevista, ¿en qué tema pensaste? Y la verdad que pensé en varios, pero como sé que el tiempo es acotado, creo que voy a hacer uno solo nomás, ¿no? Bueno, te escuchamos y no, no, te vamos a invitar a que te quedes a compartir el programa con nosotros. Y en el cierre nos deleites con uno más, por lo menos, ¿eh? Bueno, cómo no. Bueno, he pensado, es una canción muy reciente, si bien el texto lo escribí hace muchos años atrás, pero que refleja una realidad que estamos viviendo y más que nada una esperanza que muchos estamos sintiendo a medida que se van dando estos cambios en la realidad política y social de nuestro país. Se llama La Utopía está en flor. 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 La Utopía está en flor.